Créetelo o no. Pero lo que me ha separado de los compañeros de la ONG es la constatación de que detrás de la pobreza y la miseria no hay nada épico. Y en cambio hay un resentimiento de lo más inútil. Venga, no seas contradictoria, Ana. Soy contradictoria. Y tú también. Todo el mundo lo es, ¿no, Ramón? He visto que muchos religiosos son más realistas que la gente de las ONG. No puede ser, Ana, no puede ser. Te digo que sí. Y si tiene mejores resultados es porque han comprendido que ser pobre y africano no te hace automáticamente mejor persona. ¡Al contrario! A veces la miseria te convierte en un gran hijo de puta. ¿En un gran hijo de puta? Hostia, no te pases. Por eso quieren convencer a los africanos de que su lucha no debe ser contra los poderosos, sino para modificar su propio destino. No puede ser, Ana. ¡Claro que sí! Los religiosos cabrean a las ONG, pero hacen que los dictadores bailen de alegría. ¿Y tú qué? ¿No tienes mala conciencia? No, que va. En tres años me he quemado demasiado y ya me basta. Pero, Ana, ¿te has pasado todo este tiempo diciendo que las ONG eran cojonudas? ¿Y ahora de golpe qué? ¿Todo es una mierda? Se quedan los mejores. Los que tienen una fea prueba de bomba. No es mi caso. Por suerte ya me queda todo muy lejos. Bienvenida, Ana. Un momento, un momento, un momento. No lo entendéis. No lo entendéis, ¿no? Es que no lo entendéis. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a lojear tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees muy lista, no? Puede. Pues estar muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna! ¡Gracias!